Elif. Elif. Elif, 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 Elif. Recuerda, Macida, recuerda. ¿Quién es Elif? ¿Quién es Elif? No puede ser. ¿Quién es Elif? Es que antes vivía en la mansión, con la señora del servicio. Celcia y yo vivimos en un vecindario que está lejos, pero después nos mudamos y la tienen secuestrada. Es por eso que estoy aquí. Pero qué desastre hay aquí. ¿Qué podría ocasionar que una niña saliera de casa y no se llevara su muñeca? Tranquila, no se altere, señora Macida. Voy a encontrar a Cersei, Elif. Me siento muy mal por ella. Sé que no tienen a dónde ir. Ay, sí, Cersei y Elif dejaron esa casa. ¿A dónde pudieron haber ido, eh? En serio, no entiendo qué es lo que pasa. Ay, lo olvidé. Lo olvidé. Lo olvidé otra vez. Macida, no olvides ese nombre. Recuérdalo, recuérdalo. No olvides ese nombre. Elif. Elif. Cersei. Elif. Las he buscado por todos lados. Las he estado buscando. Las encontré. Cuánto me alegro. Ahora sé dónde están. Elif está aquí. Elif regresó. Elif está en casa. Entonces, según lo que entiendo, se escaparon de esta mansión en secreto, ¿no es verdad? Pero, ¿cómo escaparon? ¿A quién secuestraron? La señora Macide volverá, ¿verdad? Sí regresará, no te preocupes. Enseguida viene. Pero quisiera preguntarte algo. Me pregunto, ¿quiénes son esas personas que secuestraron a Cersei, Elif? No lo sé, pero tengo que encontrarla. Esperaba que la señora Macide me pudiera ayudar. Te ayudará. Así que no te preocupes. Cálmate. Pero, lo que me intriga es saber por qué la secuestraron. Cuéntame, ¿conoces a las personas que se la llevaron? Pero... ¿Por qué querían secuestrar a Cersei? No sé. Tiene que haber una buena razón para eso. Elif. Elif, mi vida. Elif, mi amor. Ay, ¿en dónde estabas, pequeña? Te he estado buscando por todas partes. Ven, siéntate. ¿En dónde estabas, mi amor? Cuéntame. Dime dónde has estado, mi amor. Es que no podía encontrarte. Cersei quería que fuera así. ¿En serio? ¿Pero por qué quería que fuera así, linda? No lo sé. ¿Qué te pasó en el brazo, eh? Dime, ¿alguna persona te lastimó? No, me caí, descuide. Yo estoy bien, pero... Tal vez, Cersei, bueno... No esté bien en este momento. Por eso debo encontrarla rápido. No te preocupes, sí, la encontraremos. Ya verás que así será, mi amor. Muy bien, ahora cuéntame todo desde el principio, ¿te parece? Está bien. No, 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 no. Gracias por ver el video.